Tras la obtención de 4 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce en la Universidad Nacional 2024 y consolidarse como el deporte de mayor aportación para la causa TUS en esta competencia multidisciplinaria, Max Quintero, ganador de plata en la modalidad Point Firing, reconoció que el trabajo en Zacatecas y recientemente en la UAS comienza a dar frutos a nivel universitario con estas preseas. Además, destacó la labor del cuerpo médico que se tuvo en la competencia desde la Clínica Integral Deportiva Universitaria de la UAS Clinidep para dar atención especializada. Claro, siento que probablemente lo estamos trabajando muy privado, la UAS apenas está tomando este rumbo del kickboxing, lo está haciendo excelente. Me gustó mucho que nos acompañaron las doctoras especialistas en medicina del deporte, cualquier cosa que nosotros teníamos las teníamos ellas a la mano, teníamos un gran equipo por detrás, entonces el apoyo de la universidad no faltó. Mientras tanto, Ariana Sánchez, ganadora de bronce en formas creativas, confesó que espera volver y de mejor forma para 2025. Me siento muy feliz, satisfecha y orgullosa de mi trabajo y pues espero que para la siguiente estar un poco más preparada y dedicarme más a mi trabajo, porque sé que mediante el esfuerzo puedo lograr muchas cosas. Finalmente, aseguró que el kickboxing ya dentro del programa de universidad le abre las puertas a muchos deportistas en la UAS de mostrar su talento. Sí, pues es algo que nos abre las puertas, cuando yo era un poco más pequeña veía que uno de mis compañeros vino a la universidad y pues yo siempre esperé que mi deporte pudiera alcanzar muchos otros lugares. Informó para TV UAS, Televisión Universitaria, Julio César Lara.